¡Dale! ¡Corramos! ¡Antonio! Nos encerró Capogreco en los subterráneos de la Cava Vieja, con explosivos. Ahora tenemos que detenerlo a puentes antes de que mate a Capogreco. Sé que va contra él. ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias! ¡Viene a matarte él! ¡No entres ahí! ¿Por qué? ¿Qué pasó? Rafael está descansando. Bueno, está bien, no lo voy a molir. No, mejor no. Él no quiere verte. No sigas castigándote por él. No vale la pena. Va a estar todo bien. Ustedes van a terminar estando juntos, felices. No te tortures más. ¿Qué sé yo? Ojalá. Está bien, yo te agradezco. Pero sé lo que le hace bien a él. No crees que sabés. Pero yo entiendo de esto, Emilia. Sí, por lo que veo vos entendés de esto y de muchas cosas más. Sos una caja de sorpresas, Greter. Parece que no solo sabés dar inyecciones, también sabés de psiquiatría porque opinabas con lo de mi mamá, ahora con Rafael. No sé qué me querés decir con esto. Que hay algo de vos que no me cierra. No sé a qué vienen tus sospechas. Yo ya te expliqué por qué le apliqué una inyección a Rafael. Sí, pero no entiendo tu preocupación desmedida por estar con él. No lo hago por él, ni por mí. Lo hago por don Octavio. El señor lo quiere como un hijo y yo lo trato como tal. Octavio no puede venir a la casa por razones de su problema con Antonio. Entonces yo vengo en su lugar. Te pido que lo dejes descansar porque ahora está durmiendo. Está bien, yo te agradezco mucho, pero igualmente voy a pasar a verlo. Emilia, te pido que no entres ahí. Yo sé que tenés buenas intenciones, pero él te ama y está sufriendo mucho por eso. No, no, yo no lo voy a dejar solo, ¿está bien? ¿Listo? Gracias. Rafa, ¿qué haces? Ay, Javier, Javier. Quería abrir la ventana que voy a llamar para pedir ayuda para abrir la ventana. Sí, ¿qué te pasa? ¿Tenés calor? No estás con fiebre, me parece. Sí, claro. Acostate acá tranquilo, venga. Bueno, tranquilo, tranquilo que yo sé cómo hablar con mis mujeres, sé lo que tengo que decir. Hola, Antonio. Disculpa que te moleste, después te dejo que llegamos a partir. Pará, pará. Lo que eso te haga en la cabeza no es lo que parece. No es lo que parece que estás masajeando. ¿Qué masajeando? ¿Qué carajo estás haciendo? ¿Qué carajo te pasa? A ver, al respecto no la vas a violentar. En mi casa no, huevo. En mi casa no. No te violentes, no te violentes, tranquilo. Paren, paren. Te llamé y no me contestaste. Casi me matan, por eso no te contesté. Quemaron mi casa, Antonio. Te llamé y no me contestaste. ¿Qué te tengo que explicar si no confías en mí? ¿Qué pasa y lo que no pasa con él? ¿Nos podés dejar solos? No, no, quedate, quedate, quedate. No, 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 no. Si estás contento, no estás contento, que nos peleamos, no te gusta, quedá. ¿Puedes parar? ¿Qué te pasó? Te estoy diciendo que casi me matan, lo que pasa es que no me escuchás, estás muy relajado. Sí que te estoy escuchando, no te puedo escuchar si me gritás. Es injusto lo que me estás haciendo. Ya no mereces que te traten así. No, no, yo no te dije eso, Rosa. No me achiquees el nombre, que no me gusta. No me gusta, no me cortese Laura. Rosaura, Rosaura. Lo que te decía es que yo no te dije eso. Me tenés que haber entendido mal. Yo no te entendí mal. Me llamaste y me dijiste, fugate conmigo. Y acá vengo a fugarme y vos, presi, con fiebre. Necesita unas vacaciones de la libertad. A veces pasa. Sí, sí, te entiendo. Te entiendo. ¿Y ahora qué hacemos? Primero vas y llamás a tu mamá que debe estar muy preocupada. Eso es lo primero. Me fugué. Cátulo, muy poco serio si la llamo y le digo dónde estoy. ¿Te fugaste por mí? ¿Y esas plantas para mí? No, esa albaca. Como mucha albaca. ¿Qué me mirás con esa cara? Es cara de fiebre. Tengo muchas fiebres, me parece. Bueno, dale, dale. Déjate de joder. Cúrate y salgamos y nos fuguemos. Dale. Sí, me encanta. ¿Qué haces acá? No, yo no soy Rosaura. No, sabe, se parece un montón de... ¿Con quién viniste? ¿Tu tío sabe que estás acá? Yo no tengo ningún tío, intendente de este pueblo. No, otra vez haciendo lío. Vení, vamos. Vení para acá. Mirá cómo me fugo, botón. Lo que me faltaba. ¿Para qué la llamaste, nene? Cátulo. ¡Cátulo! ¡Cátulo! Me equivoqué, Gretel. Creo que me mandé una cagada. Señor. Tuve que hacerlo. Antonio llegó hasta acá. No había que cortar de raíz. Buscar otro rumbo. Don Octavio. Yo le soy leal. Y jamás lo cuestionaría. No lo hagas. Pero... Este era nuestro lugar sagrado. Tantos años mantuvimos el secreto, lo protegimos. Y ahora solo queda polvo y escombros. La logia no es un lugar. La logia son sus integrantes. No. ¿Cómo es, David? Sus raíces se talen toda vida y tierra. Antonio salió ileso. Sí. Y ahora vendrá por mí. Tengo que arreglar esta cagada que me mandé, Gretel. Le rebelé demasiado. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Antonio está obsesionado conmigo. Me estoy poniendo en peligro todo. Creo que llegó el momento de dar un paso al costado. ¿Qué? Bueno. ¿Cuántas veces más, más o menos, nos vamos a juntar para que yo te diga lo mismo que te pongo? Porque la próxima vez es lo que hacemos. Te pongo un yeso hasta acá. Así te cuidas un poco o te meto en el quirófano. Vos elegís. Realmente me importa muy poco la pierna. Estoy pensando en cualquier cosa menos en mi pierna. Te digo la verdad. Bueno. Entonces vamos a hablar de otra cosa. El tema pastas. ¿Cómo te gustan? ¿Pasta? ¿Pastillas? No, de fideos y eso. Porque tengo hambre. Yo siempre termino de trabajar y vos estás acá un poco lento. Venís con el tema de la pierna. Y no podés seguramente cocinarte. Y yo no tengo nadie que me espere. Y si querés te hago unos fideos con algunos. Y vos mirame, ¿realmente pensás que puedo ser una buena compañía yo? Sí, bastante. Me parece que sí. Si tenés crema, digamos, vos probás una rica salsa y yo pruebo a ver si vos sos una buena compañía. Pero repito, mirame. Hola, ¿qué tal? ¿Podemos hablar? Me están avisando ahora. ¿Nos podrías dejar solo? Sí. Gracias. Fijate si hay crema. Dale. ¿Ahora? Sí, sí, fíjate. Después me decís. Bueno, gracias. ¿Podemos hablar? No creo que sea un buen momento, no. ¿Quién te quiso matar, Octavio? No, no te lo voy a decir. A veces te contractura más el cuello y te tienen que seguir haciendo pasaje. Te estoy hablando bien, Antonio. ¿Y qué me importa? No, no, quiero hablar. No me interesa hablar. Yo puedo entender todo lo que te está pasando, ¿sabés? Te juro que lo puedo entender. Pero yo necesito que vos me entiendas a mí. Yo no... No quiero verte violento. No... No necesito verte violento. No quiero que estés así conmigo. Y yo puedo entender que vos estés mal, que tengas ganas de llorar, de patalear. Hacé lo que quieras. Pero no... A mí me lastima muchísimo verte así porque te amo. Sí. Yo no tengo más que decirte la verdad. Las cosas son claras. Este pibe, Benicio, le gustás y... ¿Benicio no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. Te juro que no tiene nada. Entonces deberías cortarle el rostro y no permitirle que te haga masajes, por ejemplo. ¿Entendés? El tipo esto hace todo lo que hace por vos porque le gustás, ¿no? Porque es un divino. No, no. Sí, ¿sabés que sí? Que es un buen tipo. Es un buen tipo. Es un buen tipo porque no solo ayudó a todo el pueblo. Si ahora... Ahora me está ayudando a mí. Quiere verme bien a mí. Pero no pasa nada. Él no es el punto. No me interesa a él. No me interesa. Me interesás vos. Te lo juro por Dios que me interesás vos. No importa. Vos tenés que confiar en mí y nada más. ¿Por qué me atacás? No te ataco. Te digo la verdad. Vos ya está. Ya decidiste irte. Fue lo mejor. Ya está. Ya te fuiste. Ahora es tiempo de que yo haga mi vida y haga las cosas que tengo que hacer. Es eso. Quiero estar con vos. No. No estás conmigo. Te fuiste vos. Vos elegiste irte. No te eché yo. Vos te fuiste. ¿Qué te cuesta? Anda, anda, anda. No, no discutamos. Anda. De verdad. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta?